Oh! Vale, estamos aquí de vuelta in the boat. Novedades, novedades. Mira, la primera tenemos una cabra shiny. La he conseguido en esta isla. De hecho, mira, esa de allí es Angela. He soltado a Angela y he traído a esta cabra nueva y la hemos llamado Angela también. Ahí la tenéis. Angelita. Y luego, bueno, los animales están igual. Veis que he estado poniendo aquí unas ventanas en el tema de lo que es la habitación. Aquí he puesto unas escaleritas, subes. Aquí voy a poner el dormitorio, voy a poner una cama y algunas cosas. Luego aquí una terraza, pues para poner una silla y si encontramos el radiocasete y demás. Me he quedado sin madera, tío. Mira, aquí está escondida la papelera. Las puertas no me gustan. Pero es que si quiero que quede bien, tengo que ponerla así. A no ser que quite una y lo deje que no está cuadrado porque son tres por un lado y tres por otro. Así que no lo sé. Todo esto lo vamos a mover para allá. ¿Qué más? Igual amplío la cocina y demás vainas. Tengo que hacer otro motor. Lo que pasa es que me he quedado sin madera. Podría ir a la isla a recoger madera. Mira, Angelita. Está triste, eh. Podría ir a la isla a recoger madera que me he dejado, pero lo que voy a hacer es arrancar los motores. Voy a arrancar los motores y nos vamos a ir a buscar... A ver un momento. Vale, voy a ir además recto. O sea que... Vamos así y así. Y vamos recto. Hasta que encontremos una isla pequeñita, que es donde suelen estar la... Donde te sale el tema del barco. Bueno, y aquí he puesto un mastil para ponerle una bandera. A ver qué me cuesta una banderita. De estas así, tipo pirata. ¿Cuál pongo? ¿Cuál os gusta? ¿La de la calavera os mola? Pongo la de la calavera, eh. La de la calavera, por decir algo. ¡Pum! Calavera. Ahí la llevas. Vamos a ponerla a ver qué tal queda. ¡Oh! ¡Qué mal queda esto! ¡Dios! ¡Ah! Por cierto, por cierto. Le he comprado al vendedor titanio. Y tengo nueve justo para hacer cada una de las herramientas que quiero hacer. Así que vamos a empezar... Bueno, claro, necesito tablas. Esta es la putada. Así que guárdalo hasta que pille tablas. Y luego hacemos todas las herramientas. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Hala! Tenemos bandera. De puta madre. Vamos a quitar las escaleras estas. Y ya tenemos una bandera, que es lo que quería yo hacer en el barco desde hace tiempo. Bueno, esto lo he recolocado. He plantado aquí más flores por tener esto un poco bonito, ¿sabes? Más que nada. Y he puesto aquí cofres para semillas de flores y flores como tal. Y luego aquí he puesto a este lado los nidos de gaviota, las colmenas. He quitado la que había ahí detrás y la he puesto a este lado. Que me tapa este pasillo. Aunque bueno, puedo cruzar, ¿eh? Puedo cruzar. No está mal. Y lo que digo, faltaría reorganizar aquello un poco. Hago pum y hago pum y hago pum. ¡Ahí! Todo conectado. Por los dos lados. Muy bien, muy bien. Tenemos doble motor. Bueno, cuádruple motor y tal y cual pascual. Aquí detrás he puesto árboles. He puesto los árboles aquí porque como tiene ventanas la casa, pues por lo menos me puedo asomar y verlos, ¿sabes? No, no tiene que quedar mal. Lo que pasa es que aún queda para que esté hecha la esta, ¿eh? No me valen las excusas, ¿eh? Así que ya lo sabes. No me valen las excusis. ¡Hostia! ¡What! ¡Hay un avión estrellado! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Hostia! ¡Casco de piloto! Batido plateado. Ese sí lo tenía, ¿verdad? ¡Qué coño! ¡Joder! Yo buscando el barco y me he encontrado un avión. ¡Pero qué coño! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que hubiese aquí un avión. Avión estrellado, tío. ¡Incresionante! La verdad. No me lo esperaba, ¿no? Y este gorro es limitado, claro. Este no lo puedes conseguir de otra forma. ¡Anda! ¡Mírala! Pues me mola llevarlo ahí de serie. ¡Casquito de piloto! ¡Está bien! ¡Hala! ¡Vámonos! Vale, vamos a hacer herramientas de titanio, va. Que nos falte. ¡Pum! Anzuelo de titanio, pero sí que se rompe. Sí que se rompe, sí. ¡Anda! ¡Está guapo, eh! Mira, otra isla. Espérate que voy para allá. Vamos a hacer un lanzamiento. Llegará más lejos, ¿no? ¡Wiii! Sí, se llega más lejillos, sí. Vale, esto por un lado. Hacha de titanio. ¡Pum! ¡Tía! ¡Venga, hacha, eh! No está mal. Aquí dos tornillos. ¡Pum! ¡Vamos a hacer! ¡Tía! ¡Uh! 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 Unas hostias, eh! Y unas flechitas. O para un stack, nada más. Un pack de seis. Ya no tengo titanio, eh. Ya no tengo titanio. A ver, vamos a picar un árbol. A ver lo que tarda. ¿Y cuál es la diferencia? Lo veo igual. ¿Cuántos golpes le he dado? ¿Cinco golpes? A ver. Bueno, se me va a romper. ¿Tres? ¿Cinco golpes? No entiendo. ¡Ah! ¡Qué bugues! Amigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dura igual. O sea, tarda lo mismo en pillar un árbol. Lo que yo creo que se rompe más tarde. O sea, es más dura. Obviamente, es titanio. Es que si no, me río, ¿sabes? A ver. ¡Hostia, eh! Se nota, eh. Y se nota, sí. Ya te digo. Tarda bastante menos. No sé en pillar movidas. Así que se nota, sí. Merece un montón la pena el gancho este. Y la espada, pues me gustaría enfrentarme a algún animal, pero terrestre. Porque contra Bruce no se me da bien usar la espada ni el machete. Bueno, igual con la espada ha cambiado la cosa. Vamos a probar. A ver dónde está Bruce. A ver, Bruce. Ven, que vamos a probar esto. Ah, hay que dejar apretado. Ah, no. Es que hace un golpe ahí extraño. Baja. ¡Bua! Hay que pillar distancia, eh. Es rollo... Hay que calcular cuando pegar la hostia. Para que esto funcione. ¡Hala! Pues vámonos. Seguimos navegando. Y a ver si encontramos el barco, tío. Es que me gustaría encontrar el barco antes de ponerme con esto. Porque tengo planes para el radiocasero. Creo que había ahí como... Espérate, espérate. Que la lío, que la lío. Voy a poner aquí. Dale, conecto un par de tuberías. Ya está. Ahí. Vale. Necesito una tubería. Que la tengo además. Y luego necesito una y dos. Vale. Pues aunque crafte uno, una vez una tubería me sirve. O te da dos. ¡Pum! Más esta que tengo aquí. Conectamos esto. Una y dos. Conectado. Y conectado. Y ahora... Vamos a hacer una cosa. Tengo aquí bastante biocombustible. Voy a rellenar esta movida. Y... Y... Este está relleno ya. Y ahora voy a llenar esto de comida. Joder, que estrés, tío. Voy a dejar esto de aquí porque casualmente está la escalera ahí. ¿De dónde lo puedo poner? Pues lo puedo poner... Aquí, igual. Sí. Que no estorbe mucho. A ver que me dan la opción de crear. Para ir colocando alguna cosilla por allí. No había camas en este juego. ¿No había camas? O me estoy flipando. O era donde... Aquí. ¡Hostia! Tengo una maca aquí y una pedazo de cama, tío. Esta maca me encanta. Pero esta igual no la meto en la casa. No sé dónde la pondré. La cama sí. Hojas, tablas, plumas y clavos. A ver. Dame unos clavos. Camita. ¡Oh! ¡Oh, qué camita maglica! Cama. Aquí. Bajo de la ventana. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la vaina? Espero que os guste la vaina, eh. Ahí. ¡Oh! Queda bien y todo, eh. Me gusta. ¿Qué más? Bueno, espérate. A ver, que estamos navegando y no estoy al loro de por donde voy, claro. La maca, házmela. Pero ¿dónde la puedo poner yo, la maca? ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? ¿Mirando hacia los animalitos? No. La maca la voy a poner aquí. El sol y la sombra. Depende la hora del día. ¿Qué te apetece más sombra? Pues más sombra. Además está, de hecho, a la sombra de los árboles. No está mal. ¡Oh! ¿Estoy llegando a utopía? ¿Puede ser? A ver. ¡Eh! Estoy llegando a utopía de coña, eh. Esto, esto, esto si lo haces tal, no, no te pasa. Pues. Estoy llegando a utopía sin querer, eh. Esto lo haces en la aventura normal y no te sale. ¡Mean! ¿Cómo es esto? Ah, la puedo poner libremente. ¡Buah! Espectacular. Mira, 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 mira. Vas, vas a ver, vais a ver. Va a quedar esto espectacular. ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien queda, tío! ¡Más cosas, más cosas! ¡Sofás! Quiero hacer unos sofás. Ejemplo este. Lo vamos a poner... ¿Dónde? Voy a poner... No sé dónde ponerlo, para que quede bien. Bueno. No está mal. ¡Ay, qué cansado que estoy! Pero ahí no. Siéntate en el otro lado. ¿Qué tienes aquí, esto? Aquí, ahí. ¡Oh, qué a gusto! En mi sofá. No sé, si hay que repartirlo, ya repartiré. No se preocupe. ¿Qué más? Pesitas. Me gustaría hacer unas mesas. Unas tanterías. ¿Cómo queda? Tía, grandecita, eh. Ah, que se puede poner también... ¡Tumba! ¡Ah, se puede poner en la pared! ¡Anda, coño! Si la pones en el suelo... Es que es enorme esta estantería, eh. Poner... Ejemplo, ahí. ¿Qué más? Tablón ornado. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! ¿Por qué no he sabido yo esto antes? ¡Está guapo esto! ¿Qué pones, por ejemplo, ahí? ¡Oh, qué guapo, eh! La bañera y la letrina ya las hizo el cabeza. Estas cortinas, ¿qué tal quedarán? ¿Y estas otras? Estoy probando, eh, cosas. ¿Por qué no? Ah, qué... Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Pues mira. Voy a hacer otra. Ay, necesito más hojas y más movidas. ¡Ah, pero no la puedo girar! Tiene que ser de este lado, sí o sí. ¡Ah! ¡Qué decepción! Ahí se queda. ¿La puedo estirar o algo? ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué guapo! Estas las voy a poner... A ver aquí cómo quedan. Lo que pasa es que aquí con la chimenea igual... Quedan mejor las que he puesto ahí arriba. Yo creo, eh. A ver. Pero, por ejemplo... Ahí. ¿Puedo hacer otra? No. Ahí. Cortina por un lado, cortina por otro lado. No está mal. O esto ahí. Esto ahí. Y ahora... O aquí. Eso. No está mal, ¿no? ¿Eh? Joder. Vamos a recoger todo esto. ¿Qué otro pondría allí? ¿Qué no? ¿Qué pato aquí? ¿Cómo lo veis? Robot. Ahí. ¿Y aquí arriba podría poner algo? Sí. Sí. ¿Qué hay? Bueno. No está mal, ¿no? ¿Cómo lo veis? La letrina del cabeza. ¿Dónde ponemos la letrina del cabeza? Dios mío. Y así hay intimidad, ¿no? Yo creo. No está mal. Puedo poner en todo caso ahí, al lado de la cama. Un momento ahí. ¡Sí! ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! 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 Ahí mismo Mira, 200 días sobrevividos Que es que hay un calendario y todo, eh No lo comáis de vista Bueno, bienvenidos A la nueva barca Esto de aquí, pues no, no hay mucho Cambio, la verdad Por aquí, pues ya veis que la casa La hemos pintado de negro La he pintado de negro, aquí tengo un montón de movidas Que recoger, pero bueno Zona de hornos, pues más o menos como estaba Lo que pasa es que aquí he añadido otros cuatro Aquí esto lo debería completar con algo Pero no sé el qué, montón de cofres Aquí he puesto las equipaciones Y todo eso La cocina ha cambiado, como veis Ahora tengo aquí estas dos movidas Cofres Dos mesas de, vamos, dos ollas La nevera, una desalinizadora Pero es que luego aquí Hay dos exprimidores, otras dos de estas Otro armario de los gordos He metido aquí el tema de bebidas Y tal, bueno aquí hay dos cofres vacíos Que no sé para qué los quiero Mira que cuadro me he encontrado Hay cuadros random por el mundo Pues estos son los tal Que siguen más o menos igual El tema de los motores y tal Luego aquí he puesto De momento Tres alabres de titanio De los grandes Voy a guardar vainas antes de nada Y ahora os voy a enseñar La joyita de la corona Mi choza Mira, entras Oh Tienes un piano Por si quieres tocarlo Y me quedo a gusto Tengo la chimeneita Por aquí he puesto pues Un sillón con un sofá Para comer y demás Unos cuadritos Tengo por aquí una cortina Con esto Que aquí dentro tengo Estos tres movidos de ropa Y tal Decoraciones Mira, zombie fish Lo he llamado ¿Por qué? Porque sí Luego tenemos aquí A Yogi Shiny Este se lo ha puesto El King Trode Tenemos a Ed Diréis Ed A ver quién adivina Por qué se llama Ed Está llena El calendario Sofá de estos en L Con otra mesa Su platito Más cuadros Aquí no sé lo que poner La verdad Aquí creo que puedo poner Peces de los normales Luego aquí tenemos Varias cositas De las que hemos ido creando Aquí tengo esto Luego equipado Llevo Las gafas Las gafetas Loco Luego por aquí Tenemos una zona Para estudiar Las gaviotas Se ha comido mi patata Qué hija de puta Mira, Bruce Más específico que aquí No lo vais a encontrar En ningún lado Ahí lo tenéis Se llama Bruce El tiburón Me ataca la tal Pero ahora no Y el pescadito Este que hace pum Puffer se llama Luego A ver Que me queda atascado Tenemos ahí al pajarraco Y aquí a otro Que lo he llamado triste Pajarraco Triste Pajarraco Triste A Balí Que ya veis como se llama Se llama Pumba Ahí tenemos a Bruce Aquí tenemos a Alpha Le he puesto a Bruce La tabla esta De De surf Porque queda bien Con La marca del mordisco De él Luego tenemos ahí Al pescadito este Que lo he llamado Rape Y no sé cómo llamarlo Mami Yogi Yogi Como tal Frases motivadoras Por ahí La bañera El reloj Aquí tenemos el armario Este Que simplemente Para cambiarte de ropa No sirve para nada más Unos libros Un par de cuadros De estos raros Las botas Mi camita Con las tres en raya Objetos varios Vamos a llamar a Farid ¿Te imaginas que viene por ahí? Y bueno Alguna decoración más He puesto una silla por ahí Tal y cual Pascual Bueno No está mal Y luego las vistas Pues bueno Me faltan árboles Pero porque quería poner pinos Y tal Y no tengo pinos No tengo Semillas de pino Así que no puedo ponerlos De hecho creo que tengo una Una semilla de pino Tengo Lo que puedo hacer No Porque va a quedar raro Si llego a encontrar una isla Que tenga pinos Picamos un par Para poner esto Vale Y esto de momento Es casi todo Me he tirado un montón de horas Ahí recogiendo materiales Y movidas Guau guau Y tengo preparada esta isla Para ir un momento A ver que me encuentro por ahí A ver si hay titanio Por cierto Tenemos Las tres cabras diferentes Tenemos a Angela A cabeza Que es la última que he pillado Veis como es un tono como azulado O grisáceo Así No sé Y a la original A la de color negro La que no tengo ninguna rara Es la llama Salvo la mini Pero bueno Vamos a ir un momento a la isla He preparado algo también Para el final de la serie Que luego Luego lo veréis El huerto Pues sigue igual El huerto no ha cambiado mucho Vamos un momento para allá Y básicamente Poco más Que os voy a enseñar de RAF Chicos La serie está acabada ya Quería mostraros la habitación Que he hecho Me han faltado algunos detalles En algunas cosas Pero Es que tío Es que no veas Las flechas del cabeza Cabeza Nunca te pasaste A por tus flechas Muy feo Eres solo Coger bioco... Ah Que de aquí Lo podría llegar a coger Pero no me interesa cogerlo Por cierto La miel Miel Si tú la pones aquí Y te la vas comiendo Te va dando plus O sea la miel Te da plus de comida Si os fijáis No sabía yo eso Si en los juegos Vas descubriendo vainas Que ni te esperas Tío Mirad lo que hay aquí preparado En fila india Tengo todo calculado Asegurado Garantizado En este juego Realmente Puedo ser Super ultra mega Auto eficiente ya O sea Del todo Tengo un huerto Que me da todas las frutas Y todas las verduras Que yo quiera Tengo aire O sea Tengo recarga eléctrica Con esto Vale Que me quedo sin biocombustible En algún momento Bueno Tenemos esto Para recargar las baterías Más la cantidad de objetos Que se me quedan Los alabres Y demás Vale En este juego Realmente Yo ya no hace falta Ni que pise tierra Si no quiero Pero Me mola Para eso están Ramón ¿Sabes? Esta isla es muy grande Esta no puede ser la del barco Me parece a mi Que nos vamos a despedir De nuestros amiguitos Los animales Nos vamos a despedir De nuestra barca Nos vamos a despedir De Bruce Y nos vamos a ir Yo creo que si Mira Bruce Bruce Le voy a echar hasta de menos Cabrón Ay Bruce Que perraco Cuando me rompió el motor El hijo puta Como se cargó el motor El tío No me di cuenta Que esa la tenía En madera normal Y se lo cargó Como preferís Los fuegos artificiales Con la barca Movimiento o parada Como os gusta más Parada Vale Venga mitad y mitad Vale Perfect Fíjate el inventario Es espectacular Vamos a parar esto Llegamos el ancla Y chicos Nos vamos a ir de RAF Se acabó RAF Por hoy Y en un largo tiempo No sé si algún día Volveré a jugar a este juego Porque Ya es que es el juego final Ya todo lo que hemos visto Es lo que hay No creo que lo actualicen Pero Nunca se sabe Oye Animalitos Todos Un placer Haberos tenido por aquí Espero haberos cuidado bien Angelita ¿Dónde está Cabeza Dante Que estáis muy juntos Que hace tan juntos Luego os dais amor No mientras yo esté delante A ver Maya Mini Cusco Y los pollitos Articuno Zapdos Y el otro ¿Cómo se llama? Ramoltres está también Pero este ¿Quién es? A ver Que tengo dos pollos azules Y no me acuerdo Cómo los he llamado ¿Me puedes mirar? A ver Venga va Miro yo Este es Articuno Ah Solté al otro pollo Creo que lo solté Sí Sí, sí, sí Solo hay tres No Ah Que son dos de los normales A ver ¿Cómo te llamas amigo? Ah Marcos Es verdad Mira Marcos Eso le pasa Por darme toxicidad Bruce Amigo Mucho tiempo nombrándote ¿Dónde estás? No te voy a pinchar Lo prometo Bruce Bruce Que me voy Se acabó ya Bruceito Ha sido un placer Conocerte Bruce Bueno un placer A medias A veces me tocaba Mucho los cojones La mamá de Bruce Aunque esté tiesa Pues bueno Ahí está El susto que me dio Para mí se queda ¿Sabes? Luego mi salita Y demás Y nada Vamos a hacer esta despedida Un poquito Especial Vamos a ver Vamos a ver Tiramos la mitad así Y la otra mitad Nos movemos Venga va Vámonos Que bonitos los fueguetos Y se marchó Y a su barco lo llamó Libertad Y navegar Vamos a arrancar Vamos Vamos que nos vamos Vamos a ver Se ha visto un poco raro ¿Qué ha pasado ahí? Nos vamos con bugs Nos vamos con bugs Mira en honor En honor a la cabeza Me voy a sentar aquí Estoy escondido Detrás de la escalera Nadie me puede ver cagar No pasa nada Venga va Ponte de pie Y hago un teletransporte ¿Qué os ha parecido? Pues nada chicos Voy a dejar a esta muchacha Que se tome un descanso Que se lo ha ganado Que ya está bien ¿Cuántas horas le he dedicado a Raf? Unas cuantas ¿Eh? Unas cuantas Bastante Diría yo Así que nada Nos vamos a pirar Esta vez sí que sí Se acabó la serie Se acabó Este juego Que la verdad que me ha divertido un montón Pero ya no hay nada más que hacer Realmente puedes modificar la barca Como te salga del Pepe Pero ahora mismo Yo creo que bastante tiempo le he dedicado Y bastantes cosas Me ha gustado mucho el juego Me parece un juego bastante dinámico En el aspecto de Es facilito A mí el juego al principio decía Hostia no sé qué Pero luego es un juego fácil Es un juego bastante sencillo Pero me ha gustado la verdad Sencillito pero efectivo Y con más crafteos de los que parece Y demás vainas Así que nada Nos vamos de Raf chicos ¿Volveremos algún día? Puede ser Nunca lo descartemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!